¡Ahí lo tienes! Nos sucedió algo que no... Pues que no graben todo el día, la verdad Que nos dijeron en urgencias ¡Ya lo tenemos! ¿Os gusta? Sí Por fin Let's dance, let's dance Buenísimos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a nuestro sábado Espero que estéis súper bien Nosotros por aquí vamos Porque hemos quedado con mi amiga Natalia Que ha llegado ya Y vamos a tomarnos algo Aquí en el Jena, en Monte Canal Que ya por fin está instaladísima en Zaragoza Ya tiene su casa Ya está ya estupenda aquí en Zaragoza Así que yo feliz de tenerla más cerca Porque antes vivía en Barcelona ¿Os acordáis que os lo dije? Bueno, pues ya se ha vuelto a Zaragoza Por fin Tenía yo unas ganas Así que ahora vamos a quedar con ella para tomar algo Pero luego ya comeremos en casa Por cierto, que hace un día espectacular Lo cual genial Porque yo me he olvidado del abrigo en casa Pensaba que lo tenía en el coche Pero no, no, no No estaba en el coche Hola a todos ¿Cómo estáis? Que nos hayas saludado frente a la cámara Pues aquí estamos en el coche Y hemos estado con Natalia Y con su chico Pero ya se han ido ellos Y ya nosotros también Porque vamos a ir a comprar Unos... ¿Cómo se llaman? Unos cuadros Unos cuadros no Para colgar unos cuadros Para colgar unos cuadros Un fijo fácil Para colgar las fotos ¿Os acordáis que os enseñé unas fotos Que nos hicimos Bueno, que imprimimos nuestras En blanco y negro Y que las pusimos en unos marcos Bueno, pues no las hemos colgado todavía Así que vamos a ir a comprar ahora Para colgarlas de forma fácil y sencilla Para toda la familia Así que eso es lo que vamos a hacer ahora Y luego ya nos iremos a casita Y esta tarde Vamos a ir a ver una exposición De cuadros De una persona de aquí de Zaragoza Porque es alguien que A mí me gustaban mucho sus cuadros hace tiempo Y ahora pues va a hacer una exposición Porque los ha puesto con descuento Así que vamos a ir a echar un vistazo A ver qué tal Y a ver si adquirimos alguno para casa Porque me apetece mucho tener Pues eso Tener uno de esta persona Así que bueno Iremos a echar un vistazo A ver si hay alguno que nos guste ¿Qué aparatos es esta época? Que sales con un montón de abrigos Pero como luego de repente hace calor Pues aquí van todos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, ahora os voy a enseñar el super look Que lleva María Vais a ver Que por cierto Se han despertado los dos A las seis y media de la mañana Gracias María ¡Mamá! 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 Y claro Que ha pasado Pues que Alejandra Que se ha despertado Mira Y mamá y yo Mientras todos quedamos Y tú te vas Y papá Hace un poquito Que hemos terminado de comer Y yo me voy a tumbar Me he caído a los vaqueros Me apetece más cómoda Porque me estaban apretando un poco No sé si es porque he comido mucho Entonces estaba como ¡Dios mío! Me he puesto esto súper cómoda Hasta que nos vayamos Y tengo a María aquí jugando Alejandro y Diego están durmiendo Pero nos vamos a echar María en este sofá Y yo en este Veinte minutitos yo Bueno Igual me pasa como el fin de semana pasado Es una mosca hija No pasa nada Como el fin de semana pasado Que dije ¡No! Veinte minutos No pasa nada No sé qué Solo para descansar un poco la mente Y me he dormido una hora y media Pero no creo que me pase Porque el otro día fue Porque estaba en la cama Pero me voy a tomar en el cine de sofá Porque no quiero Es que luego No me voy a buscar dormir tanto Mamá Tu comida Ah muy bien Muy rico cariño Pero me lo voy a tomar Después de dormir un poco ¿Vale? Ah muy bien Ah que bien O sea viene comida con juguete Muy bien Toma Hola Señalita Vivas purpurina Todo es que esta mañana Le he puesto purpurina Eso que os he dicho De que Alejandro estaba durmiendo Olvidadlo Porque cuando me he tumbado Me he puesto la mantita Así por encima Y de repente ha empezado Se acabó Se acabó Se acabó Así que tengo A Alejandro por aquí Y a María también En fin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa gorditi? Ay 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 Al contra Calabatas Cuidado Cuidado Oye ¿Tú te acuerdas Cómo pasamos el año pasado Halloween? Sí ¿Cómo? Repirme No ¿Cómo pasamos Halloween el año pasado? ¿Dónde estábamos? En Miami ¿Y de qué te disfrazaste? De purpurina Ey ¿Qué haces? Míralo Mi móvil Es que he cogido el ordenador Porque tenía que solucionar una cosilla Que me ha costado 5 minutos Pero lo necesitaba Y Aquí María y yo Y vamos a contar el tema Fotos El otro día Como sabéis Fuimos a imprimir estas fotos Nuestras Y compramos unos marcos Para ponerlas Pero ahora tenemos el dilema De dónde ponerlo Porque tenemos varias opciones ¿Quieres decir algo María? Que te veo ahí como con intención Muy bien Tenemos varias opciones La primera es ponerlas aquí En plan En hilera La siguiente Es ponerlas también aquí Pero en cuadrado Esa es una opción Y la otra opción es En cuadrado me refiero así Y en hilera obviamente Me refiero pues así Y la siguiente opción Es ponerlas aquí Es decir Poner el tocador un poquito Hacia la derecha Y ponerlas aquí arriba Pero aquí no sería en hilera Sería en formato cuadrado Ese es nuestro dilema ¿Qué? Ahí ponemos a María A mamá Que tenemos que Tu parejita Con la La tica está ahí Y los Y los Ticos está ahí Ah Bueno es otra opción Pero bueno no la contemplamos De momento El caso es que No las hemos puesto todavía Porque en un principio pensábamos Ponernos allí Pero como hoy vamos a ver Unos cuadros Quizá Si nos traemos alguno Que no lo sé Lo pongamos aquí O aquí Entonces pues bueno Si al final nos traemos alguno Veremos a ver Donde colocamos al final El cuadro Y donde colocamos Exactamente Así que aquí estamos puestos Pasamos de ahí Y estábamos ahí guardados Aquí Let's dance Let's dance No sé ni qué hora es Bueno vamos a ver Qué hora es ¿Qué hora tenemos? Hace un día espectacular Pero no hay nadie en la calle ¿Qué? Y mientras aquí tengo estos dos Jugando con la Con la cesta de sacar la ropa Toma Mira 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 Un elefante Un elefante Sí Mira lo tienes que levantar De aquí cariño De aquí tesoro De aquí De aquí cariño mía Muy bien Estás un poco crazy He aquí está Te has asustado María He aquí está maravilla En serio De verdad es que siempre Me salen horrorosos Claro entre la vena No sé qué Las claras de huevo Pues no es un bizcocho normal Señora tú Mira las hayas pintando ¿Qué estás grabando? Tintidintirín 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 Mira los cuadros Oigan y ese monedero que hay ahí Este es de María María Cogelo 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 Cucaracho Cucaracho Ahí lo tienes Bueno pues ya estamos en la calle Estamos al lado de la plaza San Francisco Hacía muchísimo tiempo que no andaba por aquí ¿Tú? También verdad Hacía mucho que no andábamos por esta parte Siempre pasamos en coche Pero bueno que tenemos Por allí es la exposición Y vamos primero Hasta las seis y media Que es cuando abre Vamos a la natural A ver que vemos Está cerrada Que es donde yo quería venir Pero está cerrado Vaya De nueve a tres Los sábados Bueno pues vamos a dar una vueltecita por aquí Hola a todos ¿Cómo estáis? Bueno pues ya hemos llegado Bueno María está aquí pintando Han puesto así como una zona para niños Y entonces está aquí Ella pintando Recortando Que a ella le encanta Y nosotros estamos echando un vistazo Mira os voy a enseñar alguna obra Que a mí me ha gustado muchísimo Y bueno estarán Me ha dicho Cristina Que estarán de exposición Desde el lunes Que es el día que seguramente estaréis viendo este vídeo El día que subo este vídeo Hasta el sábado Por si queréis venir En horario A partir de las once Pero bueno igualmente En su cuenta de Instagram Es casadeval Con dos L's Oficial Ahí le podéis preguntar por redes Cuál es el horario Para venir a echar un vistazo Porque además Ahora están de descuento Así que como me lo dijo Ignacio Que es su hijo Dije pues mira Voy a venir Eche un vistazo Y a ver si nos gusta algo Una autora que Es de aquí de Zaragoza Y a mí este por ejemplo Me parece súper bonito Este me encanta Además bastante grande Este nos quedaría muy chulo A nosotros en el salón Me gusta Algo que me gusta mucho a mí De Casadeval Que es la autora Se llama Cristina Es que pinta en diferentes texturas Por ejemplo Este que lo acabo de enseñar por Instagram Tiene La mitad Metraquilato Pero luego son lienzos Las partes laterales Y va todo un nido Pero es que es enorme Mirad que grande Y además me parece La combinación de colores Me parece que es súper bonita Que aporta como mucho color Pero además calidez Creo como que Estos colores le dan mucho color Pero luego estos Conjunto con el negro Le dan como más calidez Incluso este También No sé Al ambiente Me parece precioso Vaya que este es enorme Claro Y luego Aparte también De pintar cuadros abstractos Que son los que a mí Me gustan un montón Pinta también estilo Flamenco Mirad ¿Veis? Este por ejemplo Va echando De hecho he visto uno Que os voy a enseñar ahora Porque estos sí que se ven Un poco más Que son flamencos ¿Ves? Estos se ven Pero luego ha ido Como ha hecho uno Que es súper abstracto Pero no sé por qué O sea se ve que es flamenco Pero es muy abstracto Os lo voy a enseñar Para que lo veáis Bueno hay de muchos tamaños Texturas Mirad Este por ejemplo Es metraquilato ¿Veis? Y lo que hace Es pintarlo por detrás Entonces me ha contado Que lo pone En dos caballetes Lo pinta Por la parte de detrás Y luego se tiene que ir Pues agachando Mirándolo por debajo A ver cómo va quedando Este se pone vertical Este también Y se unen También Y este Que está ya reservado Y a mí me encanta Pero está reservado Así que no es posible Mirad ¿Veis? Este es flamenco Pero súper abstracto Dice que es de los flamencos Más abstractos que tiene Y luego este Que es pequeñito Este me gusta mucho Porque es así Un tamaño como reducido Pero igualmente me encanta Es que tiene muchos De diferentes texturas Como os he dicho Tiene de diferentes texturas Diferentes colores Mucho más abstractos Menos Con más forma Está muy bien Yo conozco sus obras Desde hace ya como unos Dos o tres años No Creo que dos años y medio O tres Ya conocía sus obras Y la verdad es que siempre Me han gustado mucho Porque me parece que tiene Como mucha creatividad Vamos a mirar alguno más Vamos a dar una vueltecilla Y vamos a hablar un rato También con Cristina Que la he visto antes por aquí Este me encanta Lo que pasa es que no sé Si será muy grande Buenísimos días a todos Como estáis Por aquí es lunes Y no sé si me dará tiempo Para publicar este blog A la hora Pero bueno Cuando lo veáis Pues bienvenidos Bueno os cuento Cositas varias Ayer pensaba grabar blog Pero nos sucedió algo Que no Pues que no Graben todo el día La verdad Y no Estuve completamente Muy desconectada Y es que Alejandro Y es que Alejandro se cayó Y se partió El frenillo Entonces ya sabéis Eso es súper aparatoso Muchísima sangre Y le llevamos a urgencias Y efectivamente Llevaba el frenillo partido Y además Se había dado Con los dientes En el labio de abajo Entonces llevaba Toda la marca aquí también Como con los labios Súper pelados por dentro Bueno en fin Ya está muchísimo mejor Está comiendo bien Está pues a ratillos Se queja porque le duele Le está cicatrizando Y pues claro Ayer pues estuvimos en casa Todo el día Muy tranquilos Colocamos por cierto Estos cuadros Que también os quería enseñar Ahora os hablaré del otro Que al final Nos hemos decidido Por un cuadro de la exposición Que tiene que ir Diego Ahora a buscarlo Y por eso también Pues quería grabar Durante la mañana de hoy Para poderoslo enseñar Todo como queda Y bueno Y explicaros Por qué ayer estuve Porque me habéis escrito Mucho por Instagram En plan Estás bien Ani Ya sabéis que yo los domingos Suelo estar muy desconectada Que no publico casi nada Porque en realidad Es que ayer Dejé el teléfono Completamente apartado O sea Lo dejé aquí encima De hecho O en la entrada Y no lo toqué Casi para nada Entonces pues bueno Pero sí que También estuvimos Es que estuvimos aquí Todo el día Excepto pues el ratito Que estuvimos en urgencias Y bueno Y colocando los cuadros Y con Alejandro Con María Y bueno Disfrutando un poco En familia Pero vamos También dándole muchos mimos Al peque Porque los necesita Ahora más que nunca Ahora lo tenemos dormido Porque también Esta noche Ha dormido bastante mal Le debía de estar doliendo O escociendo Y entonces Nos hemos levantado No sé Igual 20 veces O sea Cada 20 minutos Se quejaba Lo cogíamos Le hemos dado agua Le hemos estado ahí Con él tranquilizando Y tal Pero pues claro No de llorar Una barbaridad Pero sí como Medio quejándose Lógico y normal Porque al final Tiene el frenillo partido Entonces pues Eso duele Un montón Así que Que bueno Le hemos dado Pues lo que nos han recetado Y bueno Y ahí está Os cuento Tema cuadros Mirad Al final nos decidimos Por ponerlos aquí Porque la verdad Nos quedaba muy Nos apetecía Que fuese como un trincón De fotos Y nos parecía Que encajaba muy bien Con el tocador Que al final Pues es de lo mismo Y pusimos Por las fotos En blanco y negro Y luego tenemos Estas otras fotos Que ya teníamos antes Eso No pega nada Pero Sabéis Con niños Pues Las cosas así Surgen De repente Un toque de color Total Hemos al final Nos hemos decidido Por un cuadro Que como os digo Irá Diego A buscarlo Que en un principio Vamos a poner aquí Pero luego al medio Nos hemos dado cuenta De que va a ser demasiado grande Así que Hemos decidido Colocarlo En esta parte Es un cuadro Que lleva unos tonos Lilas Y bueno Y algún otro Entonces la idea Es colocarlo aquí Encima de la mesa En la parte De la pared De la mesa Y luego poner Aquí un buquet De flores Que lleven Esas tonalidades Entonces yo creo Que va a quedar Súper bonito No sé si mantendremos Este jarrón o no O igual decidimos Uno más grande Con unas flores grandes O mantenemos esto Y le ponemos simplemente Mira de hecho Estos tonos los lleva Y entonces poner aquí Otras flores No sé Quizá nos decidamos Por algo así como más grande Y esto Lo devolveremos A la mesa de centro Cuando Cuando podamos Porque solo falta Que Alejandro ya lo coja Y esto es que lo mordía muchísimo Entonces al final Lo tuvimos que quitar Pero bueno El caso es que Que no sabemos Que hacer Pero yo creo Que nos está quedando Bastante bien Me gusta mucho la idea De tener ahí Nuestras fotos La verdad es que No sé Me transmite mucho Y por eso Nos hemos decidido Ahora lo que voy a hacer Por aquí Hoy lunes es festivo Pero no es festivo En todos los lugares Así que a nosotros Nos toca estar Un poquito conectados Para seguir avanzando Pero no obstante Estamos así como a media Que bien yo me Diego está arriba Que se va a ir ahora Por el cuadro Por cierto Diego Que tú ya te tienes que ir ¿No? O sea has quedado ahora Diez y media De diez y media a once Vaya Bueno Y yo me he instalado Tenemos aquí a María Como Alejandro está dormidito Ahora cuando se levanta Alejandro Seguramente nos bajaremos A dar un paseo Porque hace muy buen día Y yo me estoy tomando El té Que lo tengo por aquí Y estoy pues Y voy a encender el ordenador Pues para hacer algunas cosas Y ya luego pues Tenerlo todo listo Para cuando nos bajemos Y cuando venga Diego Con el cuadro Para poderlo colocar aquí Así que lo que voy a hacer es Voy a apagar la cámara Voy a seguir trabajando un poquito Y ya cuando venga el cuadro Os lo enseño Lo colocamos Y os enseño todo Como queda Aquí está el bebé Mirad Ya está mucho mejor Bueno No, no Cariño Que te harás daño Hijo Que te harás pupi Lo que nos dijeron En urgencias Es que le diésemos Comida en puré Que no le diésemos trozos Porque como Le tenía que cicatrizar Pues que estos días Le diésemos en puré Que yo me comí también en puré Todo, todo Bueno O en cosas blanditas Por ejemplo Un plátano que esté maduro Sí que lo puede tomar a bocados Esta casita Jugaba yo cuando era pequeña Muchísimo Era mía Y ahora pues La tienen ellos Además es súper chula Mirad Me acuerdo que yo jugaba aquí Con unos animales Esto se lo puse yo Con unos animales La tengo que limpiar Porque la subimos ayer del trastero Con unos animales Que eran las familias de animales ¿Os acordáis? No sé si vosotros Llegasteis a tener No sé si alguno de vosotros Habéis tenido No, tú no Tú no Bueno, por ahí tenemos Bolsas para Para dar también Ahí en la entrada Cariño Y yo jugaba Con las familias Que eran animales Pues que había una familia Por ejemplo De rinocerontes Otra de osos Otra de perros De gatos No, hija No lo sé cariño Mío Eran de cuando mami era pequeña Pero ojalá las tuviese Porque jugaríamos un montón Ahora existen Tú tienes unas Que te compró mamá De otra Compañía Pero Pero están Y ahí Jugábamos mucho Hay un montón Me decía Hay aquí unas Unas películas Con las familias Bebé Ya lo tenemos Mira Es grandote Es grandote ¿Os gusta? Sí No, ahora Lo vamos a enseñar Cuando ya lo colguemos Bueno, ahora hay que mover Todo esto Ya para Colgarlo Aquí estamos En un momento De colocación de cuadro Que pesa Una barbaridad Pesa increíble De verdad No pensábamos Que pesaba tanto Pero Por cierto Quería enseñaros también El menú Para esta semana Me gustó mucho Que os lo enseñase Y me dijisteis que si podía enseñar Los siguientes Así que os voy a dejar por aquí El menú que he preparado Para comer Durante esta semana Espero que lo veáis bien Que se lea Si no, de todas formas Lo voy a compartir Por mi cuenta de Instagram En los stories Bueno, pues ya tenemos El cuadro puesto ¿Queréis que os lo enseñe? Pues claro que sí Allá voy Voy a bajar Y os lo enseño Aquí está Bueno Pues este es el cuadro Por el que al final Nos decidimos Es un cuadro Como veis Bastante grande Y nos gusta mucho Porque le da Mucha personalidad A esta zona Sí, pero por aquí Está un poco mal ¿Por qué? Porque mira No, hija Lo que pasa Que está colgado Está colgado Pero está un poco Levantado Es un cuadro De estilo flamenco De los que pinta Cristina Casadeval Sobre todo Hace, como os dije El otro día Cuadros abstractos Y también Cuadros tipo flamenco Normalmente En diferentes texturas Este es sobre lienzo Pero también hace madera Cartón Metraquilato Va combina Incluso Esas texturas Y a mí me gustan mucho Porque cuando tienes Sobre todo Pues una casa Como la que tenemos nosotros Que es muy sencilla Con poquita decoración Le da como un toque Con bastante carácter Además Ella También Pinta Cuadros más pequeños Más grandes Este es como De un tamaño mediano Para los que suele hacer ella Y bueno Pues es el que más nos gustó Para esta zona Pues este es el cuadro Mirad como queda Así A nosotros nos encanta La verdad Nos gusta muchísimo Como queda Y bueno Ya va adquiriendo El salón Pues cierta personalidad ¿No? Que decimos nosotros Así Con Las láminas por aquí El cuadro de Cristina Casa de Val Que por cierto Ya sabéis Que está en exposición Hasta el viernes Aquí en Zaragoza En la calle Santa Teresa De Jesús Así que bueno Si queréis igualmente Le podéis escribir en Instagram O también tiene una cuenta Mira la cuenta de Pinterest Os la voy a dejar en el enlace O sea en la caja de información O si queréis ir a echarle un vistazo Y por aquí tenemos nuestros cuadros María está por ahí Y ahora viene Lo que os tengo que decir también Que es Que no te olvides De suscribirte al canal Si no te has suscrito todavía Además también actives la campanita Para no perderte ningún vídeo Y también puedes seguirme En mi cuenta de Instagram Que te dejo por aquí Y ahora ya Me queda despedirme Porque tengo que terminar De editar este vídeo Para dejarlo ya programado Así que os mando Un beso muy fuerte Os agradezco que veis este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Mua